Dibuá 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 Ey yo Peligro Oh oh Caliente Eh eh Dibuá Oh 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 You know baby Come on Modelame así Te amora José José Dibetelo así Te amora José José Modelame así Te amora José Dibetelo así Te amora Dibetelo así Miss Latina, next model, tienes un estilo caro, yeah Cuando bailan con nadie la comparo Ella está matando en el club, en mi lista la tengo en el top Es impredecible, tiene dulce ráfaga como un rifle Yeah, sigue así tu movimiento, lo siento, me está quitando el aliento Cuando te pegues frente de mi bebé Modélamé así, enamoradme, José, 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 El mejor de todos los tiempos Para el poder